Mira, 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 ah, mira. Llamen a la policía. Llamen a la policía, che. No, no, corran. ¿Qué tienen? Tienen armas. Tienen armas, chac, que tienen armas. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡La policía, che! ¡Tienen armas, boluda! ¡Tienen armas, cuidado! ¡Tienen armas! ¡No, che, que tiene el arma! ¡No, están robando todo! ¡No, está de su madre, boluda! ¡Mirá, silveta, tof! ¡Llevan! ¡Tienen armas, boluda! ¡Váganse, váganse! ¡Tienen armas!